... ...de gabinete que están aquí acompañando al señor presidente. 59 grandes empresas se han instalado en territorio de Tlaxcateca y 21 decidieron ampliarse. El año pasado nos distinguimos por ser la quinta identidad con mayor crecimiento económico. ...está incendiendo la atención médica. Estaremos que atento y pendiente de la atención que van a tener los pacientes. Estar de la mayor atención médica a las personas, atender a sus familiares, sobre todo porque a ninguna de las personas en los estados nacionales... ...a la mejor atención médica a las personas.